Un saludo a este honorable consejo y a todo el público presente. Primero, informar que el sábado 2, recientemente de marzo, se hizo la inauguración de nuestro Parque Infantil y señalar que la Fundación Prepidosa donó los juegos de este Parque Infantil y que el entamiento entonces se encargó de instalarlo, se encargó de rebosarlo del área del Parque Infantil y dejó habilitar los juegos que habían en el referido Parque. Por la institución Prepidosa participó el señor Tony Capellano, que viene encargado a nivel nacional en la conformación de estos Parques Infantiles y la mayoría de los regidores aquí presentes estuvieron en esa inauguración y muchos niños con sus padres de la comunidad. Entonces ya el Parque está a disposición de los niños y niñas del municipio y lo están disfrutando. Entonces ya más hacia adelante hay una propuesta de ordenanza para la regulación de ese Parque Infantil. También señalar que el pasado domingo de 6, el presente mes, los alcaldes y directores de los distritos municipales de la provincia de Santiago fuimos recibidos por el presidente de la República, Danilo Medina, en el Palacio Nacional, para escuchar las prioridades que tenían los municipios, o algunas de las prioridades. Y de esa manera desde la presidencia contribuir y realizar esas prioridades. Nosotros presentamos algunas de las prioridades por las cuales le solicitamos un camión compactador para el servicio de recolección de desechos sólidos. Le solicitamos además que incluyeran a Vía Mozares en el programa de asfaltado de que había 17 kilómetros en el municipio que tienen aceras y rotetes construidos por el ayuntamiento y que están sin asfalto, entre otras prioridades del municipio. Recibimos del señor presidente una respuesta favorable y esperemos pues que en los próximos días pues nos puedan ir satisfaciendo las peticiones que le hicimos. Además, debemos informar que el jueves 7 visitó al ayuntamiento de Vía Mozares una comisión del Ministerio de Administración Pública, encabezada por dos viceministros, el viceministro Segura y el viceministro Julio Cajero, que vinieron al ayuntamiento a pasar revistas del sistema de monitoreo de la administración pública municipal. Bueno, participó el presidente, participó el comité de calidad del ayuntamiento y una comisión amplia del Ministerio de Administración Pública. Informar, además, que el viernes 8, también el 3 de marzo, hicimos el acto de revisión de cuentas del presupuesto participativo de la administración municipal con los delegados y delegadas que fueron seleccionadas en los encuentros sonarios y sectoriales de este importante proceso. Ahí nosotros como autoridades rendimos cuenta de las ejecuciones de la sobra que se han aprobado o que se aprobaron durante el año 2018, de lo que fue ese proceso participativo, que Villagoza fue el primero a realizarlo a nivel del país. Bueno, también durante este mes de marzo hay que informar para que contenga que nuestro vertedero municipal fue incendiado por manos criminales y que ha causado inconvenientes. La comunidad de Estancia de Yaque, que es la que está más próxima, ha tenido sus quejas, su rechazo, nos hemos reunido, hay la propuesta de que, o la petición de ellos, de que se cierre de manera definitiva este vertedero, estando en conversaciones, precisamente ayer tuvimos una reunión aquí en el Ayuntamiento, y nosotros hemos reconocido que los vertederos, no solo de Villagoza, sino de todo el país, que son a cielo abierto, que son botaneros, de manera desorganizada, hemos reconocido que causa un problema, y ahí tenemos muchos ejemplos, que lo estamos viendo en la prensa a nivel nacional, y que nuestro municipio no es capaz de darse la realidad, pero es el lugar para la disposición final de los residuos sólidos que tenemos, y que hemos, desde que asumimos, en el año 2016, hemos buscado la alternativa para solucionar este problema, no la hemos tenido, estamos esperando que, que el gobierno a través del proyecto dominicana línea, que ha señalado que se realizarán vertederos regionales, para dar a trate con esta situación, estamos esperando que se termine de estructurar, se está en eso, se está en eso, ya en el, en el, en el, en la Cámara de Diputados, en estas minas semanas, se aprobó la ley de residuos sólidos, que contempla una partida para, o contempla, una, contempla un gravamen para, de manera específica, trabajar con el, con el destino final de los residuos sólidos, sobre todo, sobre todo para los vertederos, entonces, quería informar, porque hemos estado teniendo inconveniente, eh, durante todo el mes de marzo, con esa situación, y ahí mismo, bueno, eh, con el caso de los residuos, hemos estado teniendo diversas, diversas, diversas iniciativas, para trabajar en ese sentido, porque, eh, en el país, en la República Dominicana, estamos abocados, a buscar, a buscar la solución a esa problemática. Bueno, y un primer, una primera idea, una primera iniciativa, que hemos recibido, la sometió, el arquitecto, Nicolás Guillén, de este municipio, una idea, que él ha planteado, para que se pueda ejecutar desde el ayuntamiento, y de manera sucinta, la voy a plantear, a ustedes, y ya la hemos discutido, y la hemos planteado en el Consejo del Regimiento. Esta iniciativa, lo que busca es, eh, revalorizar los desechos sólidos. Primero, eh, con un, con un, con un eje educativo, como se establece, donde se concientice la población, desde, de que desde el origen, hay que separar los residuos sólidos, inorgánicos, inorgánicos, en diferentes formas, que hay que separarlos, eh, eh, este, esta iniciativa, contempla, eh, en la disposición final, la, ya después de separarlos, bueno, que los residuos orgánicos, se, eh, se haga un compost, y se puedan usar como abono orgánico, y que se recicle lo que no es orgánico, lo que son inorgánicos, los plásticos, los mentales, entre otros. Pero la iniciativa, eh, o la idea del proyecto, establece que se haga a través de un fideicomiso, donde el ayuntamiento, lo que está gastando, los recursos que está destinando, actualmente, para ese proceso, para el proceso de recolección, y disposición final, los residuos sólidos, los destinen, a ese fideicomiso, y donde otras instituciones, o empresas, puedan aportar recursos, para que se pueda desarrollar este proyecto. Eh, se establece que el fideicomiso, se ha dirigido por, eh, un consejo, donde esté la alcaldía, el consejo de regidores, las iglesias, y la misma fundación local. En términos general, esa es la idea. Hay otra idea que la sometió otro municipio de este municipio, que es Franklin, Franklin Torillo, conocido como el ecológico, donde él plantea, un relleno sanitario, donde se adquiera un terreno, y el ayuntamiento deposite, los residuos, se puedan clasificar, y de esa manera, pues, se pueda hacer un relleno sanitario. Y otra idea, de proyecto, o propuesta, que nos ha llegado, es la de una compañía norteamericana, la Rajipane Línea Noroeste, SRL, que precisamente, ayer, ayer, antes de ayer, hubo una comisión aquí, de su presidente, que el señor Toma J. Klubel, y otro funcionario de la misma, donde nos hacían algunos planteamientos, y esta compañía lo que propone es que ellos ya vinieron aquí al ayuntamiento, hicieron una presentación, tienen el diseño de una martinaria, que se le llevarían los desechos, todos, sin clasificar, esos desechos, esa maquinaria, los recicla, los clasifica, y lo convierte en disem, lo convierte en disem, en gaso y sintético. Ellos plantean que, en principio, yo estaba planteando que la planta se estableciera en un otro vertedero, y que, el único compromiso, del ayuntamiento, sería, llevar los residuos, a esa planta. A partir de ahí, ellos se encargan del manejo, del mantenimiento, y de todo el proceso. Que el único compromiso del ayuntamiento, entregar los residuos, en esa planta. Y que, el ayuntamiento, obtendría un beneficio, de 10 centavos de dólar, por cada galón, de diésel, que produzcan, esos residuos. En el día de ayer, ellos nos plantearon, que había una variación, en el proyecto. Y esa variación, se establece que, ya, no incluiría, la planta, en Villa González, sino que, ya ellos, tienen la decisión, de que, van a establecer, o que están trabajando, en una planta, que estará ubicada, en el cruce de Guayacá. Y que, en el caso de Villa González, en dado caso, de que nosotros, asumamos ese proyecto, ellos nos pondrían, una estación de transferencia, en el municipio, donde ubicarían, un contenedor, el ayuntamiento, depositaría, en ese contenedor, los residuos, de ese día, y ellos, nos trasladarían, a la planta final, que estaría, en el cruce de Guayacá. Ellos establecen, que en unos 10 meses, ya esa planta, estará, en operación, y que, el terreno, donde estará, esa estación de transferencia, ellos lo ubicarán. Será responsabilidad de ellos. Entonces, esos son los tres proyectos. A mí me gustaría, que se le dé la oportunidad, a Nicolás Villente, que pueda demostrar, que es factible, su proyecto, la idea del proyecto, que él, establece, pero, ya, para tomar la decisión, es facultad, este honorable consejo, tomar. Entonces, que se valore, todas las propuestas, los propios, los contras de cada una, porque cada propuesta, tiene sus, sus aspectos, favorables, sus aspectos, desfavorables, entonces, que pase a esa, se haga un balance, y, este honorable consejo, no pueda tomar, la mejor de la decisión. Con ello, concluyo, mi interés. Gracias. 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 Gracias.